¿Qué haces aquí Yoshi? Pon el carro, pon el carro con nosotros ¡Ni-o-oh! ¡Ni-o-oh! ¡Wow! 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 ¡Dú-dú! ¡Chocaron! ¡Dú-dú! ¡Dú-dú! En el piso 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 ¡Upi! Upi 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 Ubi ah 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 joshua joshua dame un carro dame uno dame me puedes dar uno aquí 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 ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Es grande! ¡Grande! ¡Y verde! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Ununmaz! Yay. Joshy, diga yay muy bien, ok, diga bye bye Josh, bye bye, chao bye bye mm-mm